Han desaparecido las pesadillas de Lucero del Alba y dicen que tú has contribuido a ello. Te lo agradezco. Los gigantes son un problema habitual en el pálido. Ve y acaba con una de las bestias. Así aprenderán a no menospreciar a Lucero del Alba. ¡Vamos a ver, un poquito de calor, Grando John! ¡Ey! ¡Quieto! Tranquilo, tranquilo. Venga, a ver si puedes con mi escudo, ¿eh? ¡Eh! ¡Matrix! ¡Wow! ¡Ahí quieto! Un poco de calor. Para el oceico, para el cuerpo. Nunca viene mal. ¡Ey! Tranquilo, tranquilo. Lo que me da es el área, no el golpe en sí. Bueno, estoy completando las misiones para el Jarl de Lucero del Alba. Para poder hacerme una casa ahí. Arde un poquito, arde un poquito. ¡Vamos! Esto de los talentos del escudo son la hostia. Cuando me hace un golpe especial, se ralentiza el tiempo. Es una pasada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Dónde vas? Vale. Ya está con poca vida. Vamos a irle quemando para que vaya ardiendo. ¡Lol! Se ha costado descansar un poco, ¿no? Está cansado. ¡Adiós! Misión completada. Les has enseñado a esos monstruos que ya no se tolerará su presencia en el pálido. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Lo siento, no quedan casas a la venta en Lucero del Alba. Pero, ¿podría venderte un terreno en la comarca para que puedas construirte tu propio hogar? ¡Ey! ¿Qué pasa, cachorros? Una vez hayáis terminado con las misiones de el Jarl, podréis construir vuestra casa. Aquí nos ha dejado un pequeño terreno para que podamos construir con unas cuantas cosillas para armar nuestra casa. Como veis, tenemos aquí los planos para la mesa de dibujo, diseñarla y demás. Aquí tenemos la mesa de trabajo. Os recomiendo mucho que leáis el libro de construcción, ya que os explica muy bien cómo funciona todo el tema de la casa. Aquí tenemos un cofre para poder guardar nuestras cosas. Ya viene con unas cuantas cosillas dentro. Arcilla, corindón, lindote de hierro y piedra excavada. Y tenemos un yunki aquí por si queremos hacer algo de herrería. Bien, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la mesa de dibujo para poder crear nuestra distribución de la casa. Esto sería como la entrada, ¿vale? La parte por donde entramos. Vamos a coger el plano. Y una vez tenemos el plano ya diseñado, como veis esto será el terreno en donde se va a construir. Tenemos ahí madera para poder continuar con la casa. Debería haber una mina por aquí para extraer piedra. No la veo ahora a simple vista, pero bueno, debe andar por ahí. Vamos a la mesa. Y ahora en el banco de trabajo, bueno, primero que nada voy a recoger los materiales que tengo aquí. Arcilla, voy a cogerlo todo. Madre mía cómo pesa todo esto, por Dios. Menos mal que tengo un poco de sitio. Uf, vale, ya voy sobrecargado. Muy bien, vale. Venimos a la mesa de trabajo, ahora lo voy a utilizar así que no me quejo. Aquí está la casa, ¿de acuerdo? Recuerdo los cimientos, se ven en la parte de abajo. Vamos a decirle que lo cree. Nos cuesta tronco cortado y piedra excavada, ¿vale? Nos cuesta bastante. Menos mal que lo hemos conseguido un poco del... Y hemos creado esto. Ahora, mirad. Nos damos la vuelta y debería empezarse a crear... Vale, parece que simplemente habrá cogido el terreno, supongo. Vamos a crear los pilares. Los pilares son... Vale, ¿qué necesitamos? Necesito 10 clavos. Pues vamos a hacer clavos. Para eso nos venimos aquí al yunque. Nos venimos a construcción. Y aquí tenemos clavos. 10. Pues vamos a hacer 10 clavos. Voy a hacer 20... 30... 40. Tengo bastante hierro que he estado por ahí consiguiendo. Ya sabía que tenía que hacer esto. Os recomiendo que traigáis mucho hierro. ¿Vale? Hace falta muchísimo hierro. Y ahora ya podemos hacer la estructura de las paredes. Le damos que sí. Y nos ha creado. Ahora mismo deberíamos tener... ¿Vale? No quiere crearme nada. ¿Vale? Vamos a hacer... Debe simplemente estar diseñando lo que es el sitio. Pero ahora sí que debería poner las paredes. Quiero crear el objeto. Venga, le voy a poner el tejado también ya directamente. Voy a ponerle suelo. Y... Venga, a terminar el tejado. Bueno, lo voy a dejar así. Espera, mira. Los materiales que requiere uno se pone aquí, ¿eh? Hay que estar consiguiendo los materiales constantemente. Yo no estoy viendo la casa. ¿Dónde me está haciendo la casa? ¿Hola? ¡Mi casa! Por favor. Debería estar por aquí. A no ser que la esté construyendo en otro sitio. Pero vamos. La teoría es que tendría que ampliar este sitio y crearla. Ahora me está dejando un poco mal. Muy bien. Pues... Bueno, yo voy a seguir construyendo. A seguir gastando materiales. No será que ya... No será que yo de allí, ¿no? Dios, ¿qué está pasando? Yo os digo, debería estar la casa aquí. Quizá me esté yo confundiendo. Y la está creando en otro sitio. Ya me he creado una casa en el juego. Y justamente al lado de donde están los materiales. Te crea la casa. Pero bueno, ya veía yo que este era un terreno un poco abrupto. Con piedras y un árbol. Y decía... ¡Qué raro! Que me esté creando la casa aquí, ¿no? Pero bueno, es donde marcan el mapa. Así que bueno, voy a continuar construyéndola. A ver. ¿Qué más necesito? Casa tejado. Clavos y troncos. Venga. Hacemos una de estas. Y habría que ponerle la puerta. Me hacen falta bisagras para la puerta. Vamos a hacer las bisagras. Junque. Construcción. Bisagra. Pues hacemos... Vale, hace dos del tirón. Perfecto. Nos volvemos a la mesa de trabajo. Y le decimos que quiero que hagas la casa. O sea, la puerta de la casa. Y ahora ya nos dice que podemos hacer más cosillas para dentro. Las mesas de trabajo. Un establo. Podemos hacer un corral. Un jardín. De todo. Podemos meter de todo. Lo que estoy flipando es que no veo la casa. Estoy construyendo la casa y no sé dónde está. O sea, tiene que haber una casa por ahí vacía. En la entrada de una casa al menos. ¿Dónde estará? Bueno, pues voy a buscar la casa y cuando la encuentre sigo grabando. Madre mía, qué desastre. Bueno, he estado buscando información sobre qué ha podido ocurrir. Y la verdad es que no he encontrado mucho. Esto es un bug. Tremendamente. Ya que la casa tenía que estar exactamente aquí. Justo donde está esto. Y bueno, no se ha querido crear. Así que... Bueno, qué raro. El primer bug que encuentro en Skyrim. Madre mía, no se me da bien mentir, ¿verdad? Bueno. Pues nada. Voy a ir a la otra casa que tengo. Un poco más al sur. Está justo aquí. Mansión Vista Lacustre. Que es de Falkreat. ¿Vale? Que ya la estaba creando. Bueno. He llegado con un clima un poco atemporal. Bien. Como veis, esta es la casa que he creado por aquí. La mansión, mejor dicho. Estaba bastante grande ya. La he retocado... Bueno, esta ya la tenía hecha. ¿Vale? Estaba retocándola simplemente. He dicho, bueno, pues para grabar empezaré desde cero. Pero me ha ocurrido ese bug. He creado por aquí para poder fundir el mineral. Y nada. Voy a empezar a rediseñar esta. Y a construir unas cuantas cosillas más. A ver. Tengo por aquí en los planos para poder hacer varias. Varias cosas. Tengo. Puedo hacer una... Bancos de trabajo en la bodega, por ejemplo. Y demás. Pero esto es lo que más me interesa. La extensión de las alas. ¿Vale? Ya cogí unas extensiones. ¿Vale? La a la norte, a la este, noreste... La oeste. Y... Debería estar la sur por aquí. Creo que ya las cogí. Cogí unas cuantas. ¿Vale? Salón principal. Quitar bancos. Con esto puedo quitar los bancos de dentro. Pero no los voy a quitar todavía. Ahora os enseño a la casa por dentro. Podemos... Tenemos aquí... Aquí la casa. Armería puertas. Y aquí puedo hacer, pues, banco de trabajo. Puedo hacer un corral. Puedo hacer los establos. Puedo hacer el jardín. Está bastante bien. Vamos a hacer el corral a ver qué tal es. Voy a hacer los establos también para poder tener caballos. Y un jardincito. Vale. Banco de trabajo. Voy a hacer este banco de trabajo también. También... Una colmena. Me falta dos de paja. Tendré que conseguir paja. Y... Guarniciones de hierro necesito también. Vale. Pues... Mira, aquí se ha creado un banco de trabajo. Aquí está... Lo que sería para sembrar, ¿no? Tierra fértil. Sí. Y aquí podría sembrar estas cosillas. A ver. Vale, vale. Perfecto. Esto estará muy bien para la alquimia. Para poder sembrar de esto. Y poder cosecharlo. Tengo que sembrar algo que me sea útil para alquimia. Muy útil. Veo, por ejemplo... Champiñones. Objeto plantado. ¡Uop! He creado un champiñón ahí. A ver, ¿qué puedo poner aquí? A... Una belladana. Belladama. Perdón. Vale. Tierra fértil. A ver este. Belladama. Por ejemplo, lavanda. Puedo poner lo que quiera, ¿no? En los sitios. Mira qué guay. Puedo ir sembrando. Irá creciendo poco a poco. Y podré irlo cosechando. Mola. A ver, aquí no se ha creado nada. Voy a ver dónde está el... Sí, los establos que los puse por alguna parte. Ah... Serán aquellos de enfrente, supongo. Esto de aquí es... Mira, soporte para cortar pieles. Esto de aquí... Debería tener animales aquí, ¿no? Vacas o algo, supongo. A ver. No puedo hacer nada por aquí. No sé si tendré que meterlas yo. Comprarlas o algo. En algún sitio. Y esto sería el establo. Cuando tenga caballos. Con este personaje. Pues podré tener mis caballos aquí. Mola. Mola mucho. Bueno, vamos a seguir creando. Ah, otra cosa que os quería enseñar. Lo de la cantera de piedra es esta. Estamos aquí. Oh, no tengo pico. Tengo que buscar el pico que me lo he dejado en otro sitio. Bien, ya tengo el pico. Y podemos picar aquí, en la cantera de piedra. Nos ponemos a sacar materiales. Que nos van a hacer mucha falta. Y sacamos cuatro. Cada vez. Voy a parar que si no se me viene el inventario y no veas. Aquí podemos fundir. Os lo recomiendo bastante que hagáis esto al principio. Para no tener que dar tantas vueltas. Y luego, por ejemplo, cerca de esta mansión. Ya sabéis que tenéis que hacer las misiones del Jarl. Aquí había hierro. Todo esto era hierro. Ya lo he picado. Hay más materiales por aquí. Sí, siempre hay materiales cerca del sitio donde puedes crearte la casa. Está bastante bien. Puedes ir picando y consiguiendo materiales. Pero algo que me gusta bastante de este mod. Es que... Bueno, este mod. Es que no es solamente una expansión del juego. Es como un añadido, ¿no? No es algo que... No se puede contar como expansión. Las expansiones serían como la de Downward. O la nueva que va a salir de Dragonborn. Para PC, por supuesto. Ya salió para Xbox. Bueno, voy a entrar a la casa. Os voy a enseñar cómo está por dentro. La verdad es que no la he decorado. Aquí le está. Bueno, apenas he puesto estos tableritos que he puesto aquí. Lo demás está completamente vacío. Simplemente... Bueno, sí. Creo que puse unas estanterías arriba. Por el otro lado. A ver. Sí. Aquí, por ejemplo, podemos colgar un arma. He puesto unas maderas por aquí. He puesto aquí para poder poner un arma. Voy a poner, por ejemplo, el arma que tengo equipada. Se coloca. ¿Vale? Déjame colocar, por ejemplo, el bastón. Que había... Ah, pues no lo llevo encima. Vale. Pues ya lo buscaré y lo iré decorando. Pero mira. Llevo el arma encima. La espada de hueso de dragón. Y la he colocado aquí. Y se ha puesto. Está muy, muy chulo. Sí, señor. Podemos colocar el arma que queramos. Y irlo decorando todo como nos dé la gana. Bueno, pues voy a decorarlo un poquillo. Y ahora os enseño cómo va quedando. Simplemente, pues ahí... Mira, por ejemplo. Os enseño. Para crear aquí... Recipientes, por ejemplo. Pues necesito... Guarniciones de hierro. Clavos, troncos, etc. Puedo hacer cofres. Puedo hacer barriles. Armarios tal. Mobiliario. Puedo crear mesas. Sillas y demás. Soportes para armas. Puedo poner un maniquí. Para poder ponerle una armadura. Por ejemplo. La que nosotros queramos. Puedo vestirle como yo quiera. Tengo que vestirlo de cicerón. Esto de payaso. De bufón. Más estantes. Y esto es en general ya. Pues una chimenea. La lámpara. Y más cosillas. Pero bueno. Si os fijáis. Por ejemplo. Para hacer el trofeo de cabeza. De hooker. Necesito dos colmillos de hooker. Vale. Molaría que tiraran la cabeza. Y poder colocarla. Pero bueno. Con los colmillos ya vale. Así que necesito tiras de cuero. Y colmillos. Para poder poner esta cabeza. En la pared. La verdad es que es fea de cojones. Pero bueno. Estaría chulo poner alguna de estas por ahí. Ahí había. Creo que había de lobo. En algún sitio. Pero bueno. No quiero tener una cabeza de lobo. Puesta en la pared. Sería un poco cruel. Pero bueno. Voy a ir redecorando la casa. Y ahora os lo enseño. Por cierto. Antes de que se me olvide. Como veis. Tenemos aquí unos troncos de madera. Vale. Unos. De que van a ser los troncos. Si no. Tenemos unos pilares. Una pila de troncos. Perdón. Donde podemos. Bueno. Aquí no podemos extraer la madera. Vale. Para obtener la madera. Para hacer la casa. Tenemos que irnos. A por ejemplo. Aquí. Un aserradero. Un aserradero en media luna. Que es esta que está allí. ¿Verdad? Seguramente sea esta. A ver. Es que tiene una cara de vampira que tiraba atrás. Hostia. Perdona. Eh. Puf. Tiene una cara de vampira que tiraba atrás. Pero bueno. Me gustaría comprar leña. Así que de obras. ¿Eh? Podemos entregar tu compra donde quieras. Estupendo. Pues me llevaré veinte troncos. Haré que te lo envíen enseguida. Muchas gracias. Vamos a comprar un poco más. Para tener de sobra. Haré que te lo envíen. Más madera. Y. Así que de obras. Lévame más madera. Haré que te lo envíen. Así que de obras. Así que ya tenemos bastante madera en casa. Vampiros a mí. Ey. Que tengo aquí para picar arcilla. No me había dado cuenta. Justo al lado del establo. Bueno. Perfecto. Pica y pica. Te voy a hacer un pico de diamante. Porque pica súper lento. Bueno. Bien. Estamos. Ya con la casa. Bueno. La he agrandado bastante. Me queda mucho por hacer. Se tarda muchísimo en agrandar la casa. ¿Vale? Es un. Muy laborioso. Ya que ya he dado estos frutos. Ya he recogido por aquí. Las plantitas. ¿Vale? Como veis. Y así si sigo sembrando más. Pues que obtendré. Muchos materiales para alquimia. Esto habrá que sembrar aquí. Lo que necesitas. Para hacerte. Por ejemplo. Pociones. Para. Regenerar vida y demás. Estaría bastante bien. Y bueno. LOL. El pájaro inmortal. ¿Pero qué es esto? Ven aquí. Habéis visto ¿no? O sea. Le doy. ¿Qué dirección estás tomando? Anda. No me marees. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Es pájaros inmortales en mi casa. ¿Ha muerto? No. No ha muerto. Pues vale. ¿O es inmune al fuego? ¿O es un dragón muy pequeñito? No sé. Estoy flipando. Es lástima que no tenga arco ahora mismo. Porque si no. Es que no muere. Bueno. Vale. Venga. Centrémonos. Está. Como veis. Hay escaleras para subir y para bajar. Lo que me he quedado. ¿Dónde está la... Para picar? Aquí. Me he quedado un poco escondido ¿no? No estaba por aquí el este para picar la piedra. Ah. Está aquí. Vale. Cantera de piedra. Vale. Bueno. He decorado un poquito la casa por dentro. Espera. Os voy a enseñar desde dentro. Eso. Hay dos maneras de entrar simplemente. No es que lleve ninguna parte en concreto. Pero bueno. Y esto ya cambia ¿eh? Esto ya empieza a cambiar. Veis. He puesto aquí el bastón de cráneo de corrupción que conseguí en el vídeo anterior. Lo he colgado por aquí. Según vaya consiguiendo armas las iré colocando. En lugar de venderlas o tirarlas pues las pondré por aquí para decorar. Que quedan bastante chulas. ¿Eh? El bastón lo he puesto aquí porque pegarlo en la pared. O sea en las estanterías de la pared que hay. Que tengo por aquí. Por ejemplo esta. Queda fatal. O sea queda muy mal. Queda el bastón así. Inclinado para abajo. Queda como el culo. Entonces. Ahora os enseño el resto. Como veis. He puesto. Pues eso. Puedes crear lo que quieras. Puedes poner tú estos cofres. Colocar las mesitas. Aquí he puesto un comedor. ¿Este libro? ¿La cabaña? Oh mira. Para leer mientras estás comiendo. Está bastante bien. Bueno. Oreja de elfo seca. ¿Vale? Ok. Más cosillas. Más cosillas. He rellenado todo lo que he podido. He puesto por aquí. Mira he puesto un yunque aquí. Así no tengo que salir fuera. Está bastante bien. Tengo un sótano aquí abajo. Una bodega abajo. Para poder tener más cosillas. Bueno no sé si seguramente lo visteis antes cuando bajé. Que he creado un maniquí aquí y le he puesto. Bueno. Esto es el traje de Falmer. La armadura pesada. Pero el casco no es otro casco. Pero bueno. La verdad es que estaba pensando en llevar esta armadura con este personaje. Pero bueno. Al final como iba a ser un cazavampiros y tal. Pues quería llevar la armadura del alba. Aunque esta no es la armadura del alba. En sí que quiero llevar. Bueno. Ya me rayaré con eso en otro momento. Pero vamos. Que puedes ponerle al maniquí la armadura que tú quieras. Como si quieres ponerle aquí varapos o mezclar armaduras o lo que quieras. La verdad es que queda bastante chulo ahí. La armadura ahí puesta ¿no? En la pared. Está muy guapo. La verdad es que al principio no me llamaba mucho la atención. Este. Este. Esta expansión por así llamarla. Porque bueno. Realmente lo veía un poco en plan Sims ¿no? Que te creabas tu casita y la decorabas y tal. Pero. Viendo como funciona. Porque realmente utiliza muchísimo los minerales. Los recursos del juego ¿vale? Tú por ejemplo antes tenías un montón de lingotes de hierro y no te servían para nada. O tenías madera o tenías cosas. Por ejemplo madera. O sea madera perdón. Mira por ejemplo. Para poder crear un trofeo de cabeza de lobo ¿vale? Que puedo tenerlo en la pared. Y oye. Da un poquito así de verlo ahí el pobre la cabeza ¿no? Pero oye dices. Bah. Es una decoración ¿no? Está bastante chulo. Pero necesito piel de lobo por ejemplo. Y es otro uso que se le da a la piel de lobo. Y es uso que se le da pues a todos los objetos del juego. A la cornamenta. Piel de ciervo. Puedes colocar esto en la pared. Puedes tener. Mira por ejemplo. Para tener esta. Esta lámpara. En el techo. Necesitas por ejemplo. Tres cuernos de cabra. ¿Vale? Para poder colocar aquí los cuernos estos hacia abajo. Que son las luces en realidad. Pues está muy bien. Le da muchísimo uso a los materiales del juego. Y te hace que tengas que moverte por todo el mundo para buscar materiales. Entonces tienes que estar constantemente dando vueltas. Vale. No quería salir por ahí. Gol. Dios. Que rápidos. Pero es que. Me extraña porque. Es que ese inmortal es increíble. En serio. Bueno. Ahí lo he fallado. A ver si le casco. Ah. Se ha movido. Bueno. Pues nada. Me estoy gastando aquí todo el mana. Voy a. Cascarle así. Pam. Y no muere. Es que es increíble. No muere. El pájaro antifuego. Bueno. Vamos para adentro. Que me estoy entreteniendo mucho con los pajaritos y demás. Bien. Os quería enseñar la parte de abajo. Bueno. Esta sala no la he decorado por aquí. Por abajo. Tengo que aquí darle con la mesa. Y ponerme a construir cosas. Es que requiere muchísimos materiales. He tenido que ir a por madera varias veces. He tenido que ir a por muchas cosas. Vamos a la bodega. Y aquí en la bodega he puesto. Bueno. Aquí me he gastado bastante. Mira. Se me han colado hasta ratas. He tenido que matarlas. Bueno. De todo. He puesto aquí caja fuerte. Vale. Con combinación y todo. Para que nadie pueda abrirla. He puesto aquí. Ah mira. Tengo un pellejo de ciervo. Es que tienes materiales por aquí. Que puedes coger. Para poner armas. Soporte de armas. Muchas cositas. Algo que me parece interesante. Es que puedes poner aquí un altar. Y rendir culto aquí. A muchas cosas. ¿No? El único que podía hacer es la capilla de extender. Que bueno. Es eso. Te da bendiciones. Te cura las enfermedades. Y demás. Está bastante bien. Pero bueno. Puedes poner aquí todas las que quieras. Puedes poner la de mara. De todo. Bastante chulo. Aquí colgar armas. Mola. 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 La verdad es que mola bastante. Venir aquí. Cambiarte el traje. Y decir. Pues ahora voy a ir. Ya por ejemplo. Este es el maniquí. Normal. Le puedes poner cualquier armadura que quieras. Pues. Realmente. Mola. Mola bastante. Porque dices. Vienes aquí. Y dices. Pues te cojo la armadura. Te dejo la que llevo yo. Y me llevo otra armadura. Depende de lo que vayas a hacer. Mola bastante. La verdad. Vamos por arriba. Y creo que nada más por este vídeo. La casa ahora mismo está muy solica. Así que terminaré de decorarla. Y iré a buscar un poco de compañía. En el siguiente vídeo. Así que nada más por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Alfa. Corto y cierro. ¡Gracias!